Hola a todos, vamos a continuar con Fenix White Y bueno, la semana anterior no pude subir Fenix White Porque estuve mal en la cama y... Bueno, no me acuerdo muy bien de lo que sucedió en el capítulo anterior Porque es estar una semana sin grabar Y todo se me olvida, pero digo yo que a lo largo del capítulo No nos iremos acordando, lo único que me acuerdo Es que descubrimos cosas sobre Que Glenelg tenía problemas en el oído Y estaba tomando una medicina Se menciona en el informe de autopsia En letra pequeña, encontraron Resto de las gotas en el oído izquierdo de la víctima Sí, viene aquí, en letra Muy, muy pequeña, a ver, Marita Esa es la letra pequeña Parece que el señor Elk se puso unas gotas cuando estaban altas bien Es un poco absurdo Que se le ocurriese ingerir esas gotas Oye, la gente tiene fetiches muy raros Si tenía hambre, pues oye, igual con el café Igual le daba cierto saborcillo No, no creo Bueno, yo le he hecho colacao al café Está muy bueno, os lo recomiendo Parece ser que dicha medicina es irrelevante para este caso No, no lo creo Además, no estaba en la mesa O sea, en la cena del crimen Nick, si no intervines rápido Esto se acabó Tienes razón Pero tampoco puedo presionar por cual... Ah, protestar por cualquier cosa ¿Qué hago? Eh, insertar en la medicina Yo creo No me hagáis mucho caso Yo creo que es importante Porque desapareció así sin más ¿Vuelo? Hace un... Hace un momento El señor Godot afirmó lo siguiente Parece que el señor Elk Se puso unas gotas cuando estaba en el 3D Entonces, ¿por qué no se encontraron dichas gotas en la escena del crimen? Porque echaron patas y salieron corriendo Pero las gotas en cuestión eran de uso tópico Por aplicar en el canal auditivo Da... Da igual Importantes son Eso no cambia el hecho de que no se encontrasen en la escena del crimen El deber de un abogado es llegar a la verdad Por insignificante que ésta sea Y Godot aún insistiendo que no son importantes ¿Sabes tan bien como yo que esas gotas son relevantes para el caso? Ah, pues mira, tenía razón Lo dije por decir Es muy poco probable que una medicina contenga cianuro de potasio Oye, yo en este juego me explodía cualquier cosa También era muy poco probable que lo contuviera el café Que sirvió la camarera Pero ahí estaba Eso es innegable ¿Y eso qué dices, Godot? Ah, te dolió, eh Perdón, aviso que... Perdón si se me va la voz Pero sigo bastante pachucha Ya es suficiente Señor Godot No va a llamar a más testigos Además de a este inspector Que no sirve para nada Señor Godot Me va a lanzar el café y es que lo veo ¿Yo? Yo tengo un testigo que quiero que declare señor Es el anciano que estaba en el restaurante el día del crimen Eh, Víctor Cudo ¿Víctor Cudo? ¿El maltratador de palomas? De acuerdo El asunto de las medicinas desaparecidas parece más bien trivial Sin embargo Se omitió por completo en el juicio anterior Eso es algo que me extraña Sí, buen trabajo, Nick Oh, por favor, Maya Que me sacas los colores Este tribunal realizará un descanso de 10 minutos A la vuelta escucharemos el siguiente testigo De la acusación Ja Supongo que tendré que liquidarte durante mis últimas seis tazas Por Dios Con todo odio Se levanta la sesión Bien, descanso Ah, a ver si puedo respirar 7 de enero 11 y 3 Tribunal del distrito A ver qué nos cuenta Maggie Yo creo que Maggie va a poner verde al señor God Uf ¿Por qué poco? Dímelo a mí Casi me da algo Eso iba a decir yo No, iba a decirlo yo De hecho, creo que me ha dado algo Nos ha dado algo a todos No puedo creer que el inspector Gunshay nos traicionase de esa forma ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, sí, me tío mucho la pata Dijo que iba a ayudarnos Pero hizo todo lo contrario No creo que lo hiciese a posta Maggie No le quedó más remedio El pobre tiene que hacer su trabajo, ¿no? Da igual Las mentiras y la traición no son una novedad de mi vida Pero esta vez Me ha dolido de verdad Como un puñetazo en el estómago Odio a ese tipo No quiero volver a verlo en mi vida Oh, habéis escuchado ese crack Ha sido el corazón de Gunshay rompiéndose en pedacitos Pobre Gunshay El siguiente testigo va a ser el anciano del parque, ¿no? Sí, el señor Kudo La manta de las camareras y de las palomas Parece un tipo bastante terco No creo que dé su brazo a torcer, ¿verdad? A no ser que sea... Esta mía, aquí lo interrogué Guiño, guiño, codo, codo Sí, es un viejo gruñón ¿Podrías lidiar con él, Nick? Sí, estoy preparado Incluso para que me lance al piste Bueno, luego El lado positivo es que si nos lanza al piste Tendremos algo de comer ¿Algún aperitivo? No, no lo sé Bueno, pues ala Vamos a la siguiente parte A ver qué tal sale Me preocupa un poco lo que puede hacer este Víctor Kudo Serenado de la sesión del juicio contra Maggie Birde Señor Godot, su siguiente testigo, por favor La acusación ya me ha alestrado Al afortunado anciano Que presentió todo el espectáculo Que el testigo suba al estrado Vale, vamos allá Y ahí, con el alpiste Nombre y ocupación, por favor Me llamo Víctor Kudo Nació y criado Ha nacido y criado en el país del sol naciente Me rijo por el honor y el deber Aunque puedo dejarme llevar por las emociones No hace falta que nos cuente eso, señor Kudo No hay solamente Su... Ay, mierda, no lo hay ¿Mi ocupación? Escucha, joven ¿Te parece que aquí hay demanda para... Bordados de kimonos? Eh, bordados de kimonos A eso me dedico Bueno, eso hacía en Japón Bordaba escudos de armas en kimonos Mis antepasados bordaban kimonos Antes de que este país existiera Caray, un artesano Una especie de... Una especie de extinción Oye, ¿podría bordarme algo en mi vestido? En fin Como os decía En este país no hay mucha demanda De estas cosas Tuve que hacerme camarero De una hamburguesería Todo el rato sonriendo Vaya, por Dios Eh, si yo fuese el encargado Lo habría escondido en la cocina De acuerdo, testigo Me iba a ir lanzando patatas a los clientes ¿Estaba usted en el restaurante En el momento del incidente? Sí Estaba tomando un cafe chino Con un poco de alpiste ¿Alpiste? Sí, como este Ya, ya Ya había pensado que decirle Toma, toma Entonces, ¿viste cómo ocurrió todo, abuelo? Vaya que sí lo vi Oh, sí, lo vi todo Si tú lo dices Muy bien Pues cuéntanoslo Somos todo oídos Claro, claro Os lo contaré todo Hasta el último detalle Ay, señor Se ha metido totalmente a su papel Al menos está siendo majo, eh Que... Que las otras veces Maya Maya fue quien habló el milagro Había un joven leyendo El periódico deportivo Sí Ah, mira Aquí está Maggie La sirvienta llevó un cafe chino Pero le eché algo dentro El hombre bebía un sorbo Hizo una mueca de horror Y se desplomó Esa es la sirvienta La del banquillo de los acusados La recuerdo bien Oh, por Dios Qué cabrón Eso no nos lo había dicho Cuando la interrogamos Señor Kudo No es una sirvienta Es mejor que se refiera a ella Como camarera Bah, tú eres igual que ellos Todos esas palabras Mandenik Mandenik Modernikis ¿Qué pasa con las Bocad... 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 Radios, gafas Yo prefiero Trans... Transmisores y lentes Como siempre ha sido Disculpe Escuchad todos No olvidéis los viejos valores Hay que tener respeto Por el pasado Si tú lo dices Pues vale Bueno, creo que Es el momento De su interrogatorio Señor Wright Sí, su señoría Ay, por Dios Vamos a presionar todo Presionar y presionar No lo voy a volver a leer Porque lo acabamos de leer Obviamente Seguramente lo voy a leer Por accidente Pero da igual Entonces, vio a la víctima Vio a Glenelg Quería saber si Gusten Brown Había ganado el campeonato Qué maruja Así que estaba mirando El P... Oh, oh, oh Ah, vale, vale, vale Sí En el periódico En el periódico Vale El periódico deportivo Que leía a la víctima Y en el lugar En el lugar de la cuestión Me he perdido Hay mamparas Que separan las mesas De cada lado del restaurante ¿No? Sí ¿Y eso qué más da? Si dice que pudo ver A la víctima Entonces usted Estaba en una mesa Del otro lado Del restaurante, ¿verdad? Va Voy a ese sitio A tomarme un cafechino No voy a sentarme No me acuerdo De dónde estaba Mi mesa A lo que va Es a fijarse En la camarera Pues para estar fijándose En la camarera Viste muchas cosas ¿Eh? ¿Eh? Campeón Perdón Señor Kudo Esa es una acusación Muy grave ¿Estás seguro De lo que dice? Víctor Kudo Nunca se equivoca Pongo siempre Los puntos sobre las sillas Si tú lo dices Pues vale Caray Mi vista es excelente Solo tengo que ponerme las lentes Para leer y para conducir Seguro que para comerse con los ojos A la camarera No necesitas lentes Cabrón Y vi como la sirviente Echaba algo en el café Claro, claro Creo que sé lo que viene ahora Y presiento que no me va a gustar un pelo Presionar más Hay que presionar más Es demasiado raro Que esté dando Estos datos Señoría Necesitamos aclarar ¿Qué es lo que echaron al café de la víctima? Me gustaría que el testigo profundice Hace más sobre este asunto En su testimonio Estoy de acuerdo ¿Podría hablar más sobre ese tema testigo? Claro, claro Parece que fue el que Quien echó el azúcar No hay duda Echó unos polvos blancos en el café A la vista de todo el mundo A ver Voy a presentar Aunque no debería de hacerlo ahora Quiero saber sobre este café Que está aquí A ver El café contenía C9 Pues lo tiene huellas De la víctima y de Maggie Y no dice que haya azúcar O algo así Eh Aquí que hay Lo llevaba Maggie Durante el incidente Bolsillos pequeños Manchas grandes Pues mira Voy a seguir presionando Aunque yo creo que Esta información es importante Supongo que aquí nos dará una pista ¿En serio? ¿Ella echó eso al café? ¿Acaso lo dudas, chaval? Cogí una botella marrón Y la volcó sobre el café ¿No estará añadiendo azúcar? ¿Azúcar? ¿Es una botella marrón como esa? ¿Como esa? ¿Podría describirnos esa botella con más detalle? Ja ¿Una botella como esta, quizás? Mierda Ah, pues sí Esa era Es la botella de cianudo de potasio, supongo ¿Qué es lo que la acusada echó al café? Creo que está claro, ¿no? Ah, por Dios Estamos muy jodidos ahora Vamos a seguir presionando A ver si descubrimos dónde presionar ¿Tomó un solo sorbo? Ah, los jóvenes Los desperdiciáis todo Esos cafechinos cuestan ocho dólares En mis tiempos nos habríamos bebido hasta la última gota Y comido latas antes de morir Felicidades Ha sido usted nombrado el mayor chinflado Que jamás habría pisado un tribunal No Nos pasaron cosas peores por aquí Fue una muerte inmediata Con el cianudo de potasio es muy posible Oh, sí Cayó derrumbado el instante Y el cafechino Me empezó a dar ardor en el estómago Oh, sí Conozco esa sensación Y a la camarera Supongo que ella Se desmayó Esa es la ¿Por qué la llama sirvienta? Pobrecita Usted dijo que O sea, es camarera No sirvienta Usted dijo que recordaba bien A la camarera ¿Podría identificarla por algún rasco en concreto? ¿Algún rasco en concreto? Por la desvergonzada que es ¿Disculpe? Se le puede ver hasta el 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 Ya sabes Va prácticamente desnuda con ese uniforme Ajem Así que se fijó sobre todo en En el uniforme de cámara De la camarera ¿Eso no era ella? Cualquiera puede llevar ese uniforme Incluso yo Señor Wright ¿Y ahora cómo borramos eso De esa desagradable estampa de nuestras mentes? No pierdes el rumbo Tienes que concentrarte Nick Creo que me he dejado llevar un poco Bah Podría reconocerla por otras razones Parece muy segura de sí mismo ¿Qué hago? Vamos a presionar más ¿Qué otras razones me vas a dar? Vale Usted vio como una camarera servía el café a la víctima Y Oye ¿Y si no fue ella quien lo hizo? Nah Dejémoslo Pero lo importante es Si esa camarera era Maggie Virte ¿O no? Cierto Sí Señor Kudo En cuanto a los otros rasgos Por los que reconocería la acusada Añádalos a su testimonio Por favor Claro, claro Aquí hay que estar atentos Porque igual comete algún error Llevaba una cinta en el pelo Y los tirantes del delantal sueltos Tirantes del delantal sueltos Llevaba una cinta en el pelo Maggie lleva una cinta en el pelo A ver Vamos a perfiles Y Ah vale Si lleva Llévalo 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 Parece que recuerda varios detalles Sobre su apariencia Pero ¿Y si hablamos de detalles Más importantes de todos De su cara? Bah Como si no me acordase de ella Pues dilo El testigo se fijó En los tirantes del delantal Así que seguro que Se fijó también en su cara Cierto Hasta puedo decirte De que color era la cinta De su pelo Era roja ¿Lo ves? El testigo consta De una vista excelente Mmm No hay dudas Se acuerda muy bien De la camarera ¿Qué hago? Tengo la impresión De que ¿A quién se puede sacar más? Preguntar por los tirantes Preguntar Mmm ¿Qué hago? ¿A qué le doy? Preguntar por la espalda De la camarera Mmm Sí Espalda de la camarera Por su descripción De la camarera Se diría que Solo vio Pero ese no es el azo Que lleva Maggie El azo O sí Es el azo Que lleva Maggie Da igual Por su descripción De la camarera Se diría que Solo la vio de espaldas ¿Y qué? No es posible que Usted nunca viese A la camarera De frente Oh Pues mira tú Te ha pillado abuelo Cuando se pide la descripción De alguien Se suele hablar Del rostro de la persona Pero tú no Tú no has hablado de eso Pero ese testigo Solo habla De tirantes Y de cintas Esto es acoso Y tú lo que le haces A las camareras ¿Qué? Te he dicho Que no soy un obseso De los tirantes Y las cintas Solo te digo lo que vi Claro, claro Y qué más Y qué más Señor Cudo El tribunal solicita Que destiva a la camarera Con algún rasgo Que se pueda observar De frente Claro, claro El testimonio De este anciano Se está alargando demasiado Si no encuentro Una contradicción Puede alargarse más todavía Por Dios A ver qué nos dicen Cuando la vi de frente No encontré nada Que me llamase la atención A ver Cuando la viste de frente Vamos a perfiles Yo creo Que algo que llama Bastante la atención De Maggie Es que lleva gafas Y los adornos en el pelo Yo creo que podrías decir eso Creo, eh Creo No me hagas mucho caso Cabello marrón Y creo que los ojos Son marrones Vamos a presionar Y si no Voy a presentar la imagen Usted Pudo ver la cara De la acusada, ¿no? ¿Vio algo Que le llamase La atención? Ah, ¿no vio algo Que le llamase la atención? ¡Claro que sí! Se ha llegado Se ha llegado hasta aquí No voy a echarme atrás Eso no es propio De Víctor Cudo No es esa la respuesta Que esperaba Pero vale El señor al piste Se ha tomado esto Como una cuestión de honor Me pregunto Si yo a ver La cara de Maggie Eso pensaba yo Necesitamos Una prueba en concreta Una prueba De que no vio La cara La camarera de frente ¿Crees que el señor al piste Vio a Maggie hacerlo? Seguro que no le quitó El ojo de encima Todo el rato Solo iba allí A mirarla Bueno Aunque lo que le gusta Ver su uniforme, ¿no? No la camarera Supongo Quizás Tenga razón Eh ¿He dicho algo inteligente? Sí, Maya Lo has dicho Me pregunto Si la camarera Que vio al señor Cudo Era realmente Maggie Tengamos que Tenemos que descubrirlo Nick Pues Vamos a volver aquí La sirvienta El honorable Esa es la sirvienta De la de banquillos Acusados La recuerdo bien Llevaba una cinta en el pelo Y los tirantes Y los tirantes Delantalos sueltos Cuando la vi de frente No encontré nada Mira, yo creo que Vamos a presentar Porque yo creo que Las gafas es un rasgo Importante de ella Vamos a presentar Mierda, creo que Metí la pata Su señoría La declaración del testigo Es claramente errónea Oh, mierda Metí la pata Lo siento Lo siento Lo siento Bueno Vamos a ir analizando Poco a poco Lo que tenemos Tenemos el delantal A ver Planos el tres bien Vale Foto del crimen Vamos Ay, no Pero que hice Bueno Y tras meter mucho la pata Creo que lo que tenemos Que presentar Es el delantal Perdón por Por la metedura de antes Pero es que sin querer Le iba a dar atrás Y Perdón Y Aquí pone Lo guiaba Maggie Durante el incidente Bolsillos pequeños Y manchas grandes Así que vamos A presentarlo A ver que nos cuenta Me acerté Señor Kudo Quiero que vea esto Por favor Bah Que cosa tan sucia Muy propio de ti Me recuerda al babero De mi nieto Cuando termina de comer ¿Había visto esto antes? Por supuesto que no ¿Te crees que iba a olvidar Algo con tantas manchas, eh? ¿Qué pasa, tontaína? Oh Oh Eso nos ¿Qué? ¿Qué ocurre? Desde que ha dicho Que pasa, tontaína Hay un silencio De lo más siniestro Señor Kudo Este delantal Es el que llevaba La acusada En el día del crimen ¿Eh? Sí Has metido la pata Y eso Me viene bien Y nos acaba de decir Que usted no se olvidaría De algo así Así que si realmente Hubiese visto antes A este delantal Eh... Sí Le has metido la pata Muy al fondo Sí Ya sabe Lo que quiero decir Usted nunca vio A la camarera de frente Pues no Ups Y lo admite Lo mejor es que te dice Loops Todo sorrojado ¡Testigo! No No va a arreglar esto Con un simple Ups Ja Vaya Vaya Esto empieza a ponerse A parecerse un verdadero juicio Ay Madre mía ¿Qué? ¿Qué pasa? Escúchala Estos son los hechos El día del incidente Solo había una camarera En el restaurante ¿Se refiere a la acusada Mikey Verde? Eso es Y cuando esta camarera Echó el veneno En la taza del café Este hombre Lo estaba viendo Espero que sea consciente De la gravedad De la situación Señor Kudo El destino De la acusada Depende de los recuerdos Que usted tenga De aquel día Cuéntale al tribunal Lo que viste Abuelo Confía en mi capitán Tengo la testa En su sitio Cuando trabajaba En la hamburguesería No me olvidé De un solo pedido Seguro que se equivoca Tantas veces Que ha preferido Olvidarlas Seguramente Muy bien Pongámonos a prueba Su memoria Ay mierda Lo leí mal Pongámonos a prueba Su memoria Y su intención De los detalles Señor Kudo Atención joder Cuéntanos lo Lo que recuerde De la víctima Uy Se me fue la mano No visteis nada De lo que hice Con el puntero Pero era igual Se me fue la mano Era un jovenzuelo De lo más corriente Llevaba unas lentes rotas Sostenía un periódico Con la mano derecha No paraba de hacer ruido O alojearlo El joven estaba Escuchando un transistor Me acuerdo también de eso Y entonces La sirvienta Le llevó el cafechino En ese inquieto Es inquieto jovenzuelo Cogió la taza del café Con la otra mano Y le dio un sorbo Pues vale Pues muy bien Fascinante El testimonio Que acabamos de escuchar Demuestra que el testigo Tiene buena memoria Creo Creo que recuerda A la víctima Muy detalladamente Pues sí No aguanto a la gente Que no describe las cosas Con claridad ¿Qué vamos a hacer Con esto Nick? Solo tenemos que hacer Una cosa Presionar Tenemos que demostrar Que el abuelo Anda mal de memoria Tenderle una trampa Tenderle una trampa Eso es un poco cruel ¿No? Supongo Pero es mi especialidad Pues bueno Gafas rotas Dijo ¿No? Pues vale Pues muy bien No sé si empezar Ya a presionar Nada Lo vamos a dejar de aquí En el siguiente capítulo Volveré a leer esto Mientras vamos presionando Para ir haciendo memoria Y mira Así no me olvido tanto Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y hasta la próxima Y además Ya la voz Me empieza A ir